En Colima se carece de especialistas en salud mental en el sector público y son pocos los hospitales o clínicas en los que se pueden otorgar citas, además los pacientes señalan que la atención no es la adecuada. Los trastornos más frecuentes identificados en la población colimense es ansiedad y depresión, en primer lugar ansiedad y en segundo lugar depresión. Y sí hay un tema que también es importante aquí en el estado es la conducta suicida. El 46.3% de la población colimense tiene síntomas de ansiedad, mientras que el 15.3% con síntomas de depresión. Esto de acuerdo con la encuesta nacional de bienestar autorreportado 2021 del Inegi. Actualmente no se cuenta con datos públicos recientes. Porque las citas son súper prolongadas entre sí, constantemente hay cancelaciones, hay desabasto de medicamentos, hay rotación de personal. Los servicios de atención psiquiátrica solo se brindan en el hospital de especialidades, en el pabellón de psiquiatría de Ixtlahuacán y en el hospital general de Manzanillo. Generalmente también este tipo de tratamiento, como es especializado, no lo tiene cualquier lugar en la estructura de salud, inclusive en el propio IMSS. El médico familiar, muchos medicamentos psicomaracológicos no los puede prescribir porque es de prescripción del especialista. Por otra parte, en los servicios de atención privada suelen existir abusos económicos, señalan testimonios, causa por la que los pacientes deciden desistir, continuar con el tratamiento. Es demasiado caro atenderse, es algo difícil de costear y además constantemente, que el desabasto también aplica en lo privado, no solo en lo público, constantemente hay abusos económicos en ese sentido. Carla Solorio, Meganoticias.